¡Suscríbete al canal! llevaban mercadería, muchos otros cargamentos para los departamentos. No, no, no lo creo, no puedes estar solo por ahí. Javier. Omar. ¿Cómo que veniste, brother? ¿Cómo estás? Bien, bien. Él es... Campeón. Diego. Salud, compañero. ¿Cómo estás? Te traje los documentos que necesitabas. Qué bueno, tenísimo. Sí, aprovechando que te quedas hasta tarde por acá. Diego, ¿qué pasa? ¿Me puedo caer de los trenes ahí? Perdona, Omar. Es la primera vez que viene y tiene curiosidad. Quiere ir a ver los trenes. ¿Hay algún problema con eso? No, para nada. ¿Seguro que quieres ir? Está oscuro todo. ¿No te da miedo? Un poquito. Bueno, entonces yo creo que vas a necesitar esto. Gracias. Con cuidado, Diego. Sí. Dale, gracias. Gracias, permiso. Gracias. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.